En esta ocasión les traemos un video en el que les contaremos una anécdota, así que a escucharla. Bueno, pues primero quiero saludar a todos los que nos han escrito, nos han saludado, nos regalan un like y nos comentan acerca de los videos. Pues sí, esta vez es una anécdota, una anécdota porque no tengo moto. Un viernes antes de irnos a rodar lo planeado que teníamos de irnos al Rock Road Fest, pues mi moto, la Bagheera, uno de los tornillos del mando derecho se aflojó y de repente me di cuenta y ya no aceleraba porque ya se había caído la parte de abajo del mando. Entonces lo que hice fue no apagar la moto hasta llegar hasta su casa, mi casa. También pasó algo que me preocupó mucho. Me preocupó mucho porque me llegó un mensaje de WhatsApp por parte de Peter en el que me decía lo siguiente y fue preocupante al momento que lo leí. ¡Güey! ¿Qué pasó? Que me tiran de la moto, se me metió un güey. ¿Dónde? No mames, ¿estás bien? En Blemar Cerdán, por galerías. Sí, güey, nada más son los pinches golpes que me duelen. Pero sí me llevé un retrovisor, el doble manubrio y la moto anda bien pinche acelerada. ¡Changos! ¿Y se paró el güey? ¿Necesitas ayuda? Él se fue. No, güey, ya estoy en la oficina. Todavía pude andar bien. ¡Changos! ¿Ya la visiste a Chely? No, ahorita la marco. Llegando a la casa veo si la puedo enderezar el manubrio. ¿Te vas a venir por acá? A ver ahorita. Tómate unos analgésicos porque con el paso del tiempo te va a empezar a dar a ver tu puerquesito. Bueno, un día antes del Rotor West Fest, iba al trabajo. Me tocó trabajar en sábado. Si ustedes viven en Puebla, conocen el Boulevard Cerdán. Y iba bien tranquilo, pensando en mis cosas. Entonces, de repente, en una de las entradas, que se mete un coche. No sé si no me vio, no sé si es el propósito, no sé. Que me pasa rozando la llanta, que se me descontrola la moto para abajo. Me caí y tuve como tres segundos así. ¿Qué pedo? Me paré, pero así que me quedé así. No, ¿qué pedo? ¿Qué me pasó? No sabía ni qué onda. El güey que se me metió, se fue. Otros conductores que iban a los lados se pararon, me ayudaron. Estaba sacando de onda porque nunca me había pasado una caída. Y ya me ayudaron a pararme. Y pues todavía agarré, así, de lo rápido que pude revisar fue que, pues, el manubre de la moto se me dobló. La moto cuando la prendí otra vez estaba bien acelerada. O sea, casi, casi llegaba al límite. Y pues ya sí, me fui al trabajo. Y así con mi manubre doblado iba bien chistoso. Gracias a Dios no me pasó mucho. Solamente tenía un golpe aquí en la mano. También aquí en el hombro y en la pierna. Ya que, bueno, caí de lado. En ese momento le mandé mensaje a Jesús. Le hablé a Araceli. Estoy con Cheli. Como ustedes saben, es la esposa de Peter. Yo ya les comenté a nuestros amigos que nos ven que me espanté un poco cuando leí los mensajes de Peter. ¿A ti cuando te avisó, qué fue lo que pasó por tu cabeza? Que sí, que sí, voy y lo golpeó otra vez. Ya le dije que si se cree feo, ya no se vuelve a subir a una moto. Yo le dije que sí. Sí. Sobre advertencia no diga. Así que Peter, pues, sin caídas, mi amigo. No me pasó mucho. Todavía trabajé, ni siquiera me dijeron vete, ¿no? Ahí estuve trabajando como un chambiador que soy. Y, pues, sí, estuvo medio chistoso. Nunca me había pasado. He ido a lugares lejanos y tranquilo. Y aquí en Puebla, madre. Y así lo recibió Puebla a Peter. Pues el dicho, hay dos tipos de motociclistas. Peter ya pasó a ser de los que se cayeron. Ya después de que Peter me dijo que estaba bien, que ya estaba trabajando, pues dije, no pasó nada. Peter ya está trabajando. Entonces, no es de gravedad. Así que, pues, continuamos con el día. Lo estuve monitoreando para ver cómo se sentía. Porque, como ya les comenté, en alguna ocasión yo ya me caí dos veces. La primera vez sí fue muy ruda. La segunda, pues, por wey. Pero en otra ocasión les contaré esas anécdotas de esas caídas. Revisamos su moto. Y les vamos a mostrar un poquito de las cosas que le habían pasado en ese momento. Tampoco la moto sufrió tantos daños. Se le descompuso. Se le descompuso el mando. Ya no quería encender el faro. Ya nada más llegaba a cuartos. Y ya. La verdad es que me caí del lado derecho. No sé por qué el retrovisor izquierdo se rompió. La de este bien rara de esa caída. Y, pues, ahora tiene un parchecito aquí a un lado. El manubrio, este, se le dobló. Venía como hasta como por acá. Ahorita, pues, ya se lo medio acomodamos. Y venía bien acelerada, bien cabrón la moto. La prendía así. Y, bueno, algo que ya noté con el tiempo es que viene media chiquita. Necesito mandarla a que la revisen a ver qué onda. Iba en carretera y sentía que iba como que de lado. Entonces, necesito revisarla. Pero mientras, estoy... Mientras me sigue trayendo de allá para acá. Sí, bueno, como les comentaba, pues, no fue tan grave. Lo que sí me sorprendió bastante y que sí me preocupó fue que al momento de caer, caí con esto, pero el mismo efecto de la caída hizo que mi cabeza pegara con el asfalto. En estos momentos, pues, mi casco tiene un golpe de que al momento de dar así, pues, el casco pegó contra el asfalto y me protegió toda la cabeza. Si no, quién sabe si estuviera aquí ahorita. Así es la importancia del casco en la motocicleta. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Una pequeña anécdota de lo que le pasó a Peter y de lo que me pasó a mí. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hacer algo increíble este fin de semana que viene. Lo estarán viendo el próximo miércoles. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!